La New Wave Brio es una freidora de aire de 6 cuartos con características avanzadas y tecnología de cocción precisa. Esta freidora se asegura de mantener la temperatura establecida al comprobar la temperatura interior 120 veces por segundo, evitando variaciones que podrían afectar al resultado final de tus alimentos. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. Gracias a su cámara de cocción única, la New Wave Brio garantiza una circulación uniforme del aire caliente. Cocinando los alimentos de manera homogénea desde todos los ángulos. El diseño patentado de su cesta, con una red de malla de acero inoxidable y agujeros en las paredes, asegura que el aire caliente rodee completamente los alimentos, proporcionando una cocción perfecta y crujiente. Esta ofrece un amplio rango de temperatura, ajustable entre 37 y 200 grados Celsius, en incrementos de 15 grados con solo apretar un botón. También cuenta con botones de recalentamiento y precalentamiento, y un menú con 6 platos populares preprogramados para mayor comodidad. Con una capacidad de 6 cuartos, esta freidora es perfecta para cocinar hasta 1 kg de patatas fritas o un pollo de 1,5 kg, lo que la convierte en una excelente opción para parejas, familias pequeñas o cualquier persona que desee disfrutar de alimentos fritos más saludables de manera rápida y fácil. Además, incluye un práctico separador extraíble para la cesta, permitiendo cocinar diferentes alimentos al mismo tiempo sin mezclar sabores. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás a mejor precio. La seguridad es una prioridad para esta New Wave Brio. A diferencia de otras freidoras de aire, cuenta con características de seguridad integradas que aseguran que la unidad se apague automáticamente cuando se retira la cesta, y no vuelva a encenderse hasta que la cesta se esté colocada de forma segura. En resumen, esta freidora de aire de 6 cuartos que combina tecnología avanzada, facilidad de uso y características de seguridad, ofreciendo una experiencia de cocción superior y más saludable para cualquier cocina. Si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones y clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesite.